Hola, Sofía, ¿cómo andás? ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Muy bien. Sofía Rojas para Noticias Argentinas. Quería pedirle una reflexión tras la muerte de Andrea Amarante, que es la tercera fallecida de las cuatro mujeres que fueron atacadas por un vecino de Barracas que arrojó una bomba molotov contra su habitación por el simple hecho de ser lesbianas. Y en la misma línea quisiera consultarle cuál es la política del gobierno para hacer frente a la proliferación de los discursos contra el colectivo LGBT, que incluso se plegó el biógrafo del presidente Nicolás Márquez que planteó que los homosexuales, y voy a leer textual, tienen conductas insanas y autodestructivas. Gracias. Bueno, por supuesto que las condolencias a la familia, a la de todas las víctimas, a la de todas las víctimas, también por supuesto a las víctimas del episodio particular al que te referís. Bueno, y la reflexión es, cae por su propio peso, ¿no? Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Y efectivamente cualquier atentado que haya sobre, la verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada, la verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba en molotov contra, en este caso, contra estas cuatro personas, que podrían haber sido más, digo, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Y lo que se puede hacer, bueno, todo lo, ya te digo, nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos describís como por cualquier otra cosa. Digo, a ver, nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que son cosas que no pueden seguir pasando. Última pregunta. Silvia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Manuel? Gracias.